audio también ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Más Motor, mi nombre es Ángel González como cada domingo, como cada fin de semana, me acompaña Henry García, bienvenido Hola a todos, que tengan un buen día, vamos a empezar con este tema de Fórmula 1 Monza, pista que me gusta, pista angostita, pista de carreras, como debe ser, no niñerías que tienen que estar más ancha pista rápida, muy rápida está muy rápida, y que pone a prueba a los pilotos, hoy lo vimos y muy rápido los pilotos también, o sea, hoy esta carrera, creo que no habíamos tenido una carrera, a pesar de la pista y todo, yo creo desde Imola, desde tener, que no me acuerdo de tener una carrera muy, muy, muy del tú por tú Sí, limpia y técnica, pero con piques desde Imola, tal cual, porque ni siquiera en Holanda se tuvo algo así, o sea, Holanda a pesar de ser muy rápida y aquí hubo muchas quejas, no fue nada, nada, nada similar a lo que se vio usted todo el fin de semana en Imola, en Monza, tal cual, todo el fin de semana estuvo así, muy cerrado, pero con temas bastante interesantes Henry, voy a hacer el único comentario de Red Bull, que es lo que hemos venido diciendo desde hace seis carreras, o siete ya, Red Bull ya no tiene para dónde, la estrategia no le salió con Max, la estrategia no le salió con Checo, la estrategia de neumáticos, pésima, y Red Bull sigue ahí relegado Sí, yo creo, hoy me acordé de Mercedes, cuando Red Bull empezó a ser dominante, que Mercedes, que, pues a Lewis Hamilton ya lo veíamos ahora abajo, en las tablas, pero no, bueno, por ejemplo, creo que los ve igual, porque Hamilton tampoco fue muy de que, como comúnmente lo hace, de que es que este carro no sirve, o así, sino como que estaba aceptando de que alguien más está dominando, y creo que eso me acordó ahora Red Bull, que está haciendo lo mismo que hacía Mercedes, o sea, ni modo, ellos son los que están dominando, no tenemos coche, ahora sí está en nosotros, no es nada, y ellos siguen corriendo, y pues es donde pueden entregar Haciendo su trabajo tal cual, y ya, pero fíjate que sí, la estrategia de neumáticos hoy, les iba a funcionar Henry, pero te lo decía hace ratito fuera del aire A todos los pilotos, bueno, la mayoría de los equipos tuvieron problemas con la llanta trasera derecha con las pistolas, cosa rara, pero McLaren, Mercedes, Ferrari y Red Bull batallaron con esa pistola Pero esa falla, esos segunditos que perdieron con Max Verstappen, lo hizo perder posiciones, pero aún así, si no hubiera perdido esos segundos, no le hubiera alcanzado para quedarse adelante en segundo o tercero La neta no le hubiera alcanzado, está muy difícil Sí, sí, es que, no, pareciera que no, pero cualquier segundo cuenta en Pizzi, es donde, pues por ejemplo a Piastri, que, pues, también, sí, o sea, si el tiempo perdido de un segundo es fatal Y ahora casi te pongan a inflar las llantas Sí, no, 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 estuvo muy mal planeado, fíjate, estuvo muy mal planeado, McLaren tenía para más No podemos decir mucho de Lando Norris, porque, pues, otra vez perdió en la arrancada, y con Oscar Piastri, tal cual Y ya, o sea, Lando está ahí, ahí está Lando, da un destello un fin de semana, y el otro fin de semana, ya, otra vez, con los errores de hace dos años Sí, Lando tiene que aprender a, cuando las cosas no están saliendo, que están saliendo fuera de su control Tiene que aprender a, 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 lidiar con eso, y, pues, aquí fueron dos cosas, que, pues, todos quieren ganar, una Segunda, el coche a lo mejor no estaba como él quería, porque, pues, otras configuraciones aerodinámicas y todo, pues, el coche cambia Yo creo, ahí ya vino el cambio de chip que necesitaba Lando Norris también, de, ok, si es una pista más rápida, pues, tengo que mentalizarme de que el coche va a estar diferente Y tercero es eso, el manejo de la frustración, como ya, por ejemplo, lo tiene Hamilton, como lo tiene Checo Inclusive Leclerc mejoró mucho, porque Leclerc tenía muchos destellos, así como Lando, y cometía errores que ya no debía estar cometiendo, y ya no los comete No recuerdo en qué pista que, si nos quedamos de que Leclerc No, y si nos regresamos en temporadas anteriores, lo comentamos el episodio pasado en Bakú Chocó dos veces en la misma curva donde están entrando un castillo, o no sé qué Ah, sí, en el estrecho Chocó dos veces, donde Checo pasa rozando y no le hace nada en monoplaza El Charles llegaba y pegaba, y no nada más en Bakú, en otras muchas pistas Tenía esos errores que fue mejorando y lo tuvo que trabajar mucho Y pues ya, ya no tiene esos, eso Es que era el muro como el de Canadá, el muro de los campeones Sí, 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 pero pues, o sea Que cobra, o sea, que A todos, sí Parece imán, sí Sí, a todos, es un centímetro más o un centímetro menos y puede cambiar la diferencia completamente, completamente Pero bueno, te decía de la estrategia de Red Bull, vamos a dejar de lado a Red Bull Mercedes sigue tratando de mejorar Henry, Russell peleando Con las chicanas Con las chicanas Hamilton también ahí como que queriendo dar el destello y queriendo sobresalir No les dio para mucho, pero la pelea ahora estuvo entre los mismos McLaren Tal cual, pero también los Ferrari estuvieron ahí como que peleando, como que queriéndole hacer Hacer mucha sombra y ahora sí trabajando en equipo Sainz y Charles Leclerc Que Charles tuvo que aprovechar los errores de McLaren Los errores, y lo voy a decir así, de novato de Oscar Piastri y de Lando Norris Para quedarse con la primera posición Sí, muy bien, muy bien, pues muy concentrados ellos solos Estaban peleando, pues como lo estaba haciendo Haas con Visa, Haas con Alpine, Haas con Haas Ferrari va como que en su propia estrategia, trabajando en equipo Ellos como que yo te voy cuidando a ti, vamos a cuidar el coche, vamos a cuidar posiciones Nada más Ahí está que nunca vimos a Leclerc en toda la carrera Porque pues estaba, digamos, de alguna manera seguro de lo que estaban haciendo Mientras McLaren batallaba en Pits, mientras Lando batallaba con la pista O sea, es... Y mientras los McLaren entraban a hacer su segunda parada en Pits, Henry Ferrari se quedó con una sola parada O sea, estaban completamente arriesgados a los neumáticos Y en la mañana que estaba viendo la carrera y en los comentarios en Twitter Era, Ferrari está arriesgando a sus dos pilotos A ver si no truenan las llantas, pero es, o arriesgamos y ganamos O arriesgamos y perdemos Ahí no hay de que, vamos por el segundo lugar o por el tercero Es a ganar o morir tal cual Y le salió, le salió tal cual Y ahí está lo que, lo que, pues eso lo vienen trabajando en la carrera Yo creo que en las prácticas vieron, ok, si las llantas nos están durando tanto Yo creo que la podemos hacer Y mira, calladitos, a nadie le dijeron, no hicieron nada de ruido Y lo vieron acá con McLaren Que McLaren entraba por unas y luego entraba por otras Red Bull hizo lo mismo Mercedes hizo lo mismo Es que es lo que te digo, esta pista les cambia totalmente De que como no es muy trabada y es muy rápida Piensan que, ah, va a ser igual de... Y Ferrari es lo que tiene, Ferrari tiene velocidad En las curvas no, son muy lentos en curvas Pero acá aprovecharon las zonas donde sabían que tenían velocidad Cosa que Red Bull, ni en recta ni en curva McLaren tenía velocidad Pero los errores de los pilotos los llevaron a perder la carrera Tal cual Y Russell y Hamilton supieron como manejar Para perder lo menos posible Así los vi tal cual yo, Mercedes Trataron de perder lo menos posible Y pues les salió, tal cual les salió, Henry Sí, sí, pues Bueno, Lewis Hamilton que fue el que menos Menos perdió Y Russell pues Es que desde la arrancada O sea, que vemos viendo como van peleando con... Pero es que Yo siento que no fue culpa de Russell Por algo penalizaron a todos los demás que penalizaron O sea, Russell iba desprendiendo piezas Y todo eso que, que bueno que mencionaste eso de Russell Porque Checo iba atrás de él Y Checo iba diciendo al Poder Radio Va desprendiendo piezas Cuidado, es peligroso No lo penalizaron Ahora también escuché comentarios de que Checo Era muy agresivo Sí Pero es que si no arriesga Henry, es como las épocas de Betel ¿Quién fue? No me acuerdo Que... Pero otra vez Ahora en Monza Había sido Albon Sí Pero en esta pista otra vez No me acuerdo quién dijo Pero, a ver Cuando Betel batallaba ¿Qué hacía Betel para defender posición? Peleaba y hacía movimientos agresivos Hamilton es del mismo estilo de Betel Defendían con movimientos muy agresivos Checo Marcaba la línea Marcaba las curvas Y las marcaba bien Pero tenía que ser así Henry A Checo lo enseñaron a jugar así Lo... Este... ¿Qué fue? Ok Pau No, pues continuamos Continuamos Bueno Estamos platicando Henry De lo de la agresividad de Checo Lo que ha sido queja Pero siento que Checo Y hoy se vio Hoy se vio en la carrera Checo trata de defender la posición Lo más que se puede O sea, lo menos que tienes De opciones Las aprovechas en defender la posición Y quedarte con eso Henry Quedarte con eso Y es que Era lo que Platicábamos en otros episodios Son carreras Son deportes de contacto Entonces Yo lo que estaba comentando Era que Este... Checo lo enseñó a ser así El más Este... Temible Y compañero de equipo El más Al que todos le tienen miedo No de una buena manera Y que ya no tiene equipo Para el próximo año Esteban Ocon O sea Lamentablemente Por... Por como era él Checo empezó a ser agresivo A lo que es Hamilton Sí, sí Cosa que Pues lo obligaron O sea, casi casi fue obligado A cambiar su técnica Pero te digo Fue una situación De agresividad Que tiene que sacar Checo O sea Si no tienes potencia ¿Cómo defiendes posiciones, Henry? Tienes que tratar de Pues sí No empujar Pero te abres Un poquitito más Un centímetro más Un centímetro menos Como lo decía al principio Del episodio Pero esos Esos cortecitos Que hace Checo Sin dañar el monoplaza, Henry Es que ahora sí Tal cual La pista Siempre Pues va a tener Un límite lateral, ¿no? Sí Pues hay una raya Donde puedes usarla Hasta acá Y otra raya Donde puedes usarla hasta acá Y tú sabes Tienes todo el espacio Hasta para dónde Sí Sí, sí, sí Porque inclusive En unos adelantamientos Que se vieron Yo le decía a mi papá Que la estaba viendo con él Cómo Cómo Carlos Sainz Trataba de abrirse O sea, para no darle aire limpio No me acuerdo quién llevaba atrás Si a Rose o a Hamilton Carlos Sainz Se abría de más Para mandarle el aire sucio Al monoplaza que venía atrás A lo indie Sí Y Checo venía haciendo algo similar O sea, Checo también Defendía Pero no se esperaba Que tuviera el monoplaza atrás Desde antes Hacía los movimientos De abrirse más O cerrarse un poquito menos Para acabar con el rebufo Y que no pudieran Pegársele tanto Que al final de cuentas Pues Lo terminan adelantando O sea, al final de cuentas No termina por salirle eso Con todos los monoplazas Porque pues no traían potencia Pero sigue haciendo eso Y a eso Ahora que lo está haciendo Checo así Ahora se está anotando O sea, lo están mencionando Está muy agresivo Pues necesita hacer eso Pues sí Eso le hace falta Está muy agresivo A ustedes les falta agresividad Sí, sí, sí O sea, eso le hace falta tal cual Son carreras de carros Es lo que en esta semana Hemos estado platicando De las pistas De los tricódromos Te lo ibas a guardar Sí, porque por ejemplo A ver, acabamos de ver La pista en Holanda Donde vimos 72 vueltas De clasificación De todos los pilotos Sí Ahora, o sea Igual O sea, eso es lo que quieren Que los pilotos vayan En filas india En filas india casi, casi O sea, te digo Para mí Monza Fue una carrera muy padre Sí Siempre veíamos dos líneas Siempre, siempre Sin safety car Y sin banderas amarillas O sea, a pesar de los toques Que se dieron A pesar de que siempre Que están chavitos Y que no saben Sí Fue una buena carrera ¿Y quién provocó El safety car? El mismo safety car En las prácticas Ah, ahí está O sea, acuérdate que fue aquí No les habrán dicho Que no había Que por uno No choquen por uno Sí, ya se le corrigan El tiro limpio Porque no hay quien nos No hay quien les haga Ahí el paro Para ayudarles Pero fue una carrera limpia Una carrera rápida Ferrari da la sorpresa Henry Da la sorpresa fuerte Porque, te lo decía ahorita Arriesgaron Hasta donde pudieron Era O llegamos al primero O ni Leclerc Ni Sanz llega Tal cual Fue Dale Sí, dale A Leclerc Inclusive por el radio Le decían Ah, los frenos Así No me hablen Tal cual al estilo Aquí me raí con él No me hablen Ya faltaban como seis vueltas Güey, también Y sí Fue así de que No, a ver Ahorita no quiero que me hable nadie Dejenme correr Y ya pues Leclerc Se dedicó a eso A llevar el monoplaza Hasta la última vuelta Y a cruzar con la bandera De cuadros Y le salió Henry Le salió Ferrari Qué bueno Pero ya Red Bull Se está quedando abajo No todavía está perdiendo El campeonato Ni de pilotos Ni de constructores Pero ya están A una o dos carreras Del campeonato Al menos de constructores De perderlo Tal cual Sí, ya está empezando A preocupar De que ya está Y Max trataba De hacer las vueltas rápidas Oye, güey Mínimo para sumar Ese puntito extra Pero no le daba, güey O sea, no le daba Hacía la vuelta rápida a él Y luego Lando Y luego Leclerc Y luego otra vez él Y luego de repente Sainz Y luego de repente Russell O sea Se estaban Se estaban dividiendo Mucho las vueltas rápidas Que no No podían hacer una Una Pareja O sea O mantenerlo Todos Pero Henry Antes de que se nos acabe el tiempo Punto Bien, bien importante Y Pues Yo te lo dije en la semana Yo lo veo más desde el punto de vista De marketing Franco Colapinto Que lo mandábamos a Indy Que lo mandaba Colapinto Colapinto Como se equivocaron Nuestros Amigos de los letreros En las impresiones Llega Williams Bajan a Logan Sargent Ya independientemente De lo de Logan Mucha lana La que están metiendo Las empresas argentinas En Franco Colapinto Que desde el Día uno Desde la primera hora Que lo confirmaron Franco sabe Que nada más son nueve carreras Y tiene que aprovechar El aparador Las nueve carreras Pero también Lo están aprovechando De ese aparador Las marcas Que lo están patrocinando Y hoy también Hizo una muy buena carrera O sea Entregó el coche bien Y hasta Fernando Alonso Ahora dijo De haber sabido Que él era el número 12 Lo dejaba pasar Sí ¿Qué tenía que perder Alonso? Nada Nada No tenía nada que perder Alex Salvo En sumo puntos Quedó en noveno Pero Franco Colapinto Te entregó el auto completo Tú lo acabas de decir Ya con entregarlo completo Ya pues gracias Ya nos ahorramos Y por encima de Ricardo De Ocon De Gasly Bueno De todos los que normalmente Estaban en último Pero como se nota La diferencia Henry Hay que decirlo así Muy frío Del resultado Que sacaba Logan Sargent De terminar último Cuando entregaba El monoplaza Cuando no lo entregaba Abandonaba Llega un piloto nuevo Y en 12 Sí Abandonó Yuki Y quien quiera Si guste Si se tocaron Terminó en 12 Esa posición Es la que manda Digan lo que digan Y critiquen Lo que lo critiquen Que hay que decirlo A los argentinos Que nos siguen Que nos ven Que nos escuchan Que disfruten mucho esto Tienen que disfrutarlo Tienen un piloto En Fórmula 1 Después de 20 y tantos años Tienen que disfrutarlo Apóyenlo Todo lo que lo quieran apoyar Así Me lo decía De Amaris En la mañana Así nos vemos Los Checolivers Pues sí Así se ven Así se ven Los que apoyan A Checo A Capa y Espada Así está pasando Lo mismo ahora En Argentina Pero qué chido Que lo están disfrutando Sí Vi la emoción De mucha gente En los comentaristas Sí O sea Fue todo el equipo De Fox Bueno De Disney Plus O de A Monza Sí No Pero desde la semana Ver muchas páginas Que seguimos De Argentina Donde ya Comparaban A Colapito Con Con Cena Están en ese fervor Henry Digo Sí O sea Está muy bien O sea Igual Disfrútenlo Sí Pero o sea Lo que me da gusto Es que lo están disfrutando bien O sea Que no O sea Ellos están emocionados Por tener a su piloto Es que también Cuántos años tiene Henry Está bien chavito Pues el último Había sido Gastón Mazacani Más de 20 años Henry Eso Entonces No Y O sea Les quitaron A Agustín En indicar Y ahí está Franco O sea Para que vean Como El pico hacia abajo Que tenían La curva hacia abajo Que tenían Ya la tienen Ahora la tienen muy alta Entonces Y la van a tener De aquí a diciembre O sea Cuatro o cinco meses Muy buenos Sí O bueno Que esperemos Que Colapinto Siga en esas En esas posiciones No sé bien Cuántos años Tenga él En Fórmula 2 Pero No yo tampoco Tengo el rato Pero Pues bueno O sea La primera tarea La cumplió La cumplió bien Y por encima De Ricciardo Que quería un asiento En Red Bull Pues Más de Que mejor resultado No 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 Ahora viene Azerbaiyán Hablábamos hace Rantito De Leclerc Es pista difícil Y Tiene que trabajar Franco En simulador Yo creo que Toda esta semana Muy fuerte Para prenderse la pista Porque no es fácil No es nada Nada fácil Ir a Ir a Azerbaiyán Pero Pues obviamente Yo lo veo Desde el punto de vista De marketing Entra Mercado Libre Entraron muchísimas marcas La Asociación de Automovilismo De Argentina Le metió lana Sí Eso fue lo que Me sorprendió Es así de que Sí güey Ahí está Quieren correr Sí Ahí está la lana Si necesitan más Me avisa Mercado Libre O sea Cuando Cuando viene Fórmula 1 A esta parte Del mundo Vemos a Canels Que es marca mexicana En Alpine Ni siquiera en Red Bull Checo pues trae marcas mexicanas ¿Verdad? Pero Como marcas latinoamericanas Ya están teniendo más presencia Y qué bueno Que Que Mercado Libre Se sume A A Williams Que hay que acordarnos Que Amazon Web Services Patrocina Fórmula 1 Entonces Ahí hay así como que Los Pequeños destellos De competencia De cada una De las De las marcas Está bien Porque Ya no teníamos Tantos pilotos Latinoamericanos Bueno Ya se había ido Maldonado Gutiérrez Que Sí Maza Este Vamos a terminar Este episodio Henry Perdón por interrumpirte Pero vamos a terminarlo Antes de que se nos termine El tiempo Ahí está Porque Ya Ya nos está sonando Acá la alarma También Este El temporizador Pero bueno Mi nombre es Ángel González Me acompañó Henry García Nos vemos Nos leemos Y nos escuchamos Más tarde Gracias por ver el video Gracias por ver el video